Desde este set, Paul Steiner habla de avances significativos para combatir la corrupción, principalmente desde la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, y aquí pide dar más recursos para analizar patrimonios de exfuncionarios de pasadas administraciones. Tenemos que asegurar que a todos los funcionarios que están a punto de prescribir sus 10 años, se les investigue para poder realmente saber si se han enriquecido ilícitamente. Lamentó que ni los diputados ni el presidente han estudiado la propuesta que presentaron más de 20 organizaciones de la sociedad civil para que los delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito no prescriban. Por el momento está durmiendo el sueño de los inocentes, a pesar de que tuvimos la firma de tres o cuatro de los cinco partidos que están presentes en la Asamblea. Se refirió a la lista conformada por más de 70 ex y actuales funcionarios, que es analizada en la sección de probidad por presunto enriquecimiento ilícito. Nombres como Sigfrido Reyes, Ana Vilma de Escobar y Guillermo Gallegos pasarán a ser conocidos en breve por corte plena. Esta situación para Paul De Steiner deja un solo mensaje. No importa la camiseta que usted se ponga, usted aparece en esa lista. Hay todos los partidos representados ahí, ha habido y por haber, hay todas las ideologías representadas ahí. Lo que eso nos dice es que la corrupción no tiene color partidario y no tiene ideología. En la entrevista de Hechos AM fue claro en decir que las autoridades deben estar enfrascadas en la devolución del presunto dinero robado. Yo creo que lo importante aquí no es buscar culpable, creo que lo importante aquí es regresar ese dinero al Estado. El también fundador de la organización Democracia Limpia insiste en que se debe crear una Comisión Internacional contra la Corrupción bajo la mediación de Naciones Unidas, así como fortalecer los recursos de la Fiscalía y la sección de probidad del máximo Tribunal de Justicia. ¡Gracias!